La Negra 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 Si es bonita y de 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 necesito una mujer Que con pasarela lo pase muy bien Necesito una mujer Que me ancha el pudile y que llave la piel Necesito una mujer Que me diga el amor y mi amor en francés Necesito una mujer Y una mujer sin ser una tan bien como yo Y una mujer sin ser una tan bien como yo